¡Alto a la corrupción! ¡Alto a la corrupción! Pueblo pa' la calle, todos pa' la calle Juntos pa' la calle, vamos pa' la calle Pueblo pa' la calle, todos pa' la calle Quiero ver ya todas las banderas en el aire Suntra no defiende, aquí jala de brecht Solamente a sus obreros les saldrá a defender Gobierno y empresarial me lo quieren joder Suntra está en la calle y no van a poder Suntra y frena, de eso se respeta Ahora hay pájaros tirándole escopeta Suntra y frena, de eso se respeta Se respeta, se respeta Suntra y frena, de eso se respeta Ahora hay pájaros tirándole escopeta Suntra y frena, de eso se respeta Se respeta Si quieren guerra, guerra, guerra tendrán Guerra, guerra, guerra tendrán Guerra, guerra, guerra tendrán, guerra tendrán, guerra tendrán En la guerra y la batalla estamos listos pa' pelear El Zuntri frena de eso defendiendo a Panamá Contra bomba y perdigones, lo que quieran tirar El Zuntri frena de eso defendiendo a Panamá Todo el pueblo y los obreros en la calle vamos a luchar El Zuntri frena de eso defendiendo a Panamá Gobierno tras gobierno no nos van a intimidar El Zuntri frena de eso defendiendo a Panamá El pueblo sabe bien quién es el Zuntri aquí El pueblo sabe bien quién es frena de eso aquí El pueblo sabe bien quién defiende este país Somos nosotros sí, nosotros sí El pueblo sabe bien quién es el Zuntri aquí El pueblo sabe bien quién es frena de eso aquí El pueblo sabe bien quién defiende este país Somos nosotros sí, nosotros sí No más importa lo que digan ese falso móvil Si como el Frente Huacho son del mismo Joaquín No importa lo que digan ese falso móvil Si como el Frente Huacho son del mismo Joaquín Tienen la misma agenda, el mismo fin Del Toro de Mireia Martinelli de Martín La esperanza de un pueblo volver a destruir Llegar al poder y llenar su maletín Sundry Frena de eso se respeta Abre pájaros tirando la escopeta Sundry Frena de eso se respeta Se respeta, se respeta Sundry Frena de eso se respeta Abre pájaros tirando la escopeta Sundry Frena de eso se respeta Se respeta Si quieren guerra, guerra, guerra tendrán Guerra, guerra, guerra tendrán Guerra, guerra, guerra tendrán A los corruptos, que se, ladrones Los jóvenes carcel, poimeros carcel, todos pa' la cárcel Corruptos, cárcel, ladrones carcel, poimeros carcel Vayan pa' la cárcel Constituyente originaria, contra la corrupción 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 Son los mismos de siempre, solo cambia en disfraz Queremos justicia, basta de impolidad Su centro informativo la lucha quiere tapar El pueblo no es pavo y no lo van a engañar Son los mismos de siempre, solo cambian listas Queremos justicia, basta de impunidad Su centro informativo la lucha quiere tapar Es ultra y frena, de eso no podrán derrotar La noticia, la radio está a su importación No difunden por la televisión Se llengan la pena y la verdad es presión Así no hay democracia, aquí hay destrucción Ey, 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 compa Que sopa con esos mares y que difamando al Zuntra y frena de eso Por las redes sociales como gallinas Escondido dentro de un celular Ey, mo, tú no le hagas caso a esos payasos, loco Cualquiera critica dentro de un celular, loco Ninguno de ellos ha luchado Con el Zuntra y frena de eso lo ha hecho en la calle Desde el 90 y el pueblo sabe bien Quienes son sus verdaderos defensores, mo En vida real, nuestro glorioso y combativo sindicato Zuntra Y nuestra organización frena de eso Y el FAT no da pa' perder el tiempo Con estos transvestis políticos disfrazados del pueblo Aquí en Panamá hay dos clases de justicia El pobre que roba va pa' la cárcel Y el millonario político que roba va para su casa Aquí el único gobernante que está opreso por corrupción es Noriega Todos los demás están libres en sus casas con los millones Que es opaco los 420 millones del PAN a los diputados Los 420 millones de la estafa por la venta del panismo El caso Cemix, la casa de Punta Mala, el puente Bandán Los PAN a la Piper, la lista Clinton Que estafa la ampliación, la privatización del IRRE Y el envenenamiento masivo al pueblo con el jarabe del seguro Aquí no hay justicia para los pobres Por eso el pueblo tiene que despertar de esta pesadilla En que nos gobiernan los mismos de siempre El FAT es el instrumento de lucha para acabar con esta corrupción Y queremos una constituyente originaria Para barrer el estado putrefacto en que tienen al país A estos valiantes de cuello blanco A seguiremos siendo el enemigo número uno De la clase dominante Ningún traspesti político nos va a decir que hacer Solo lucharemos en las calles con nuestras banderas Este escándalo de Brecht lo salpica a todos Por eso nada va a pasar Nadie van a meter preso Todo será un show Viva el movimiento popular Viva Sutra Viva Conusis Viva Fernandezo Viva el FAT Porque si Godebrecht o como Godebrecht Las obras se van a terminar Y aquí se va a respetar la convención colectiva Y la plaza de empleo De todos los trabajadores Soy el emperador Mujol Faya ¡Cárcet para los corruptos! ¡Cállate a los corruptos! ¡Cállate!